Para terremoto, que él se puso a hablar mierda y luego se manda mierda, dije que él es él, y yo soy yo, yo le exploto la cabeza y la quemo con un blow. ¿Para qué te claro, eh? Oye, que lo que tenemos... Nadie puede con ácido, loco. Te voy a quemar, porque tú estás como frego conmigo. Andame en esa, eh. No conmigo, no, sino que tú escuchamos tú una voz por ahí, y dijiste que tú le vas a tirar a todo el mundo, sabiendo tú que las leyendas están aquí. Conmigo no. Damas y caballeros, presten atención que ya empecé. Venga, acuadrece, actualícese y acomódese. El ácido negro de rapear tenía cel. Volvó esa ara, dejó este camello sin nada de cel. Conten posee, la leche de mí pa' lo va a conocer. Con este mismo agujón te lo voy a coser. Te rebasé, que tú vas a ser de mi semente rebosé. Te partió tu nalga y ahora te van a conocer. Rap a BC, el sucio con AC desaparece. Usa cloro, también pa' ver si puede aclarecer. Todas esas gotas te tienen con un color que no sé. Después no te diciendo, dije que yo me pasé. Te analicé, tiene el valor de un papel que me pasé. Y si la pisé, de estas matanzas soy quien sé. Tú y tu mala fe, de dónde salen yo no sé. Te va a salir un mojón por el hoyo que te voy a hacer. No remesé, una cita de parto tú te vasé. Y tendrás el niño que estoy comenzando a hacer. Te arranco la columna si tú no lo quieres hacer. Cuando estés grande, cuidado si le dices que te amenacé. Sentenciado, me curo con la pupu que has hablado. Tú saliste de aquí, pero tú atendí un colmado. Pa' comprar un poloche con tres días de vaqueado. Que te lo viste en un sueño y todavía no lo ha logrado. Y letrado amaderado que el polvo te ha consumido. Tu código de calle, solo un perro lo ha cogido. Te voy a dar un dato abatido de sonido. De espalda por el tigre del liceo y eres cogido. De aquí yo no salgo, pero reto un ver sonido. En Cancino 2 tengo un coro y el pedido. Outing lo recibe, la guajuita chila para. Y si igual que el que nos hablan, te imaginan rotizado. Almirante o lo solaria y uno cuantos cuartelado. En mano el más rico y pocholo que está activado. Por donde te jada, pásate si no ha pasado. Que loco Hugo te va a dar como nunca te han dado. A un lado insignificante ha defesido parido. Con flota de mierda te comparo, sirve al lado. El cleren no te ha matado, no algancha no herido. Porque eso me toca a mí y tu espello está apagado. Tú eres el ácido, ha sido un placer de baratarte. El ácido, un gusto tener que date muerte. Tú eres el ácido, una rata que la mala suerte. Lo acompaña a toda parte que ni el diablo quiere verte. Tú eres el ácido, ha sido un placer de popolarte. El ácido, un gusto tener que date muerte. El ácido, una rata que la mala suerte. Lo acompaña a toda parte que ni el diablo quiere verte. Yo lo me tomo par de horas, par de vatico mi food. Y te saco dos sacos de mierda, iguales que tú. En la foto, te sale el bajo a tenis y go tú. Cuando te arranque la cabeza, le entierro atrás de la cú. El diablo apurre, encarnate con mente de clavitud. A los incisivos, métele mucho shampoo. Con ácido muriático, tres cepillos de alambre. Si más pa'lante te mueres, fue que el primo te mató. Este soy yo, rapero flaco, el del peso pluma. Una autosia, pa' ver por qué te saque tanta espuma. Un rifle que tengo para desplumar paloma. Sigue bregando en punto que te veremos en coma. Tu cara asoma, homosexual sacado de Sodoma. Tú eres un pollo, con el cual le dan práctica a la mona. Concluyo, que siempre tú estás sufriendo de hambre. Coge tamaña grandota y cómete la decena. Que tú duermes abrazando una enorme berenjena. Y que toda la noche se escucha como es que suena. Que te da con ganas, que te quiere esa cascana. Hasta que se va a guardar, él llega al cuarto de tu hermana. Tú eres loco, yo te hago una pose con cada dedo. Como un reo que por violación ya no le dan recreo. Meto mi casco de morfeo en tu chapa negra que veo. Y te caqueo, pa' que conmigo dejes ese coqueteo. Soy un chasis de camión Toyota que tengo otra etapa. Con mi hoja en muelle nueva y afinao de culata. Carrocería humilde, el entorno se me adapta. No hay patana que aparezca en la pita que no se explota. Eres pésima en quemado, sin esfuerzo lo quebranto. No eres gente, eres bruto, no eres hábil, eres tonto. Te doy conto, con tu y tu ojera huele cemento. Serapio que se active, que venderá tu alimento. Se acabó el conteo, inevitable el derrumbamiento. Mis réplicas harán que se te afloje el pavimento. El santo que te cuida te lo matará mi santo. Tu acento, cualquiera no le pone ni asunto. Tú sabes quién soy, pero no para qué doy. Doy al bate con dos bolas y que no espere ese try. Ray Phil, que mantenga su cuerpo fuera del play. Qué difícil que me agarre en el ritmo, bateo de fly. Liricita solo con una curva como la nai. Tú te buscas lo tuyo, aunque en la calle nunca hay. Con el cuerpo más troteado que el que te vende quimay. Desanado, debilucho, búscate otro de tu sai. El pupilo del maestro Lucifer, no hay que decirlo. El parido sin cesárea, el viturico en más filo. Manilo, está decrépito, entra a un asilo. Que ibas a hacer un aborto, pero pudien impedirlo. Tú eres el ácido, ha sido un placer desbaratarte. El ácido, un gusto tener que date muerte. Tú eres el ácido, una rata que la mala suerte. Lo acompaña a toda parte, que ni el diablo quiere verte. Tú eres el ácido, ha sido un placer despopolarte. El ácido, un gusto tener que date muerte. El ácido, una rata que la mala suerte. Lo acompaña a toda parte, que ni el diablo quiere verte. Lo moñuce, lo moñuce, el de la moña. 7.1 Studios, te bajé a la vallar de Guasa Guasa. Los carbones están rapeando, mi gente. Ya los carbones rapean. Ya las cosas negras, las manos son gomas. Tienen que hablar conmigo. 7.1 Studios, ¿ustedes están locos? Vladimir, bloque 50. Carlitos Lima representa. Chamil, la montra. El hui, y que el conejo, manito. Aokin, Tim Asia, Andy, colombiano. Le voy a dar payola al del blanquete. La hoja verde, yeah. Quillao de esta maldita naturaleza, cabrón. R4, la fórmula. Mi clubby, big, big, bueno. Decora récord, 0-3. El Nessie, oh. DJ Papalote. B-Suite, el comandante. N-C-Money. Lea Kiss. El Angel. El Chineire. Edward La Para. Bloque Florida. Mi Lady Santana. Vivito. Kimono el príncipe. Jason el fenómeno. Erika. Dile a Tony. Que estamos haciendo la diligencia. Estamos casi allá. Tú sabes. Debe. 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 Debe.